Por otro lado, también el exministro Arturo Saldívar dijo que va a iniciar acciones legales en contra de Norma Lucía Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Va a solicitar un juicio político ante la Cámara de Diputados, que no lo va a solicitar, y lo va a solicitar Morena, precisamente, con... Pues bueno, usted ya lo sabe, yo creo que esto es un enfrentamiento claro, ¿no? Ya están llevando a otro tema o a otro terreno las campañas políticas. La verdad es lamentable, porque la Suprema Corte de Justicia finalmente... Pues bueno, en la época en que yo estaba ahí haciéndole al payaso de las leyes... De alumno. De alumno, era uno de los, de verdad, de las entidades más respetadas. ¿Qué te hubiera dicho Aldívar de profesor si tú le hubieras planteado un caso como este? ¡Guau! O sea, yo creo que nunca había tenido un profesor tan serio y que conocía tan profundamente el amparo como Arturo Saldívar, y que además de todo, se notó cuando él estaba en la corte. Y... vamos a ver la nota. De enviar a uno de los magistrados. El ministro en retiro, Arturo Saldívar, anunció diversas acciones legales y la solicitud de juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, por considerar que usa el Poder Judicial con fines políticos. No es nueva la cercanía de Norma Piña con la candidata del PRIAN y con la derecha con los intereses que ella representa. Desde que llega la presidencia de la Corte, sus desplantes, sus discursos y sus votaciones son clarísimas para ubicarla como brazo opositor al gobierno del presidente López Obrador y ahora como brazo opositor a la candidatura de la doctora Claudia Sheinbaum. Acompañado del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, Arturo Saldívar acusó a Norma Piña de ejercer un uso faccioso de la Corte y del Poder Judicial y la intervención indebida en el proceso electoral. El actual colaborador de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum informó que presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Electoral, el Instituto Nacional Electoral, el INAI y el Consejo de la Judicatura Federal. Arturo Saldívar indicó que es inocente y aunque no está en contra de que lo investiguen, pide que la indagatoria sea neutral y no política, ya que no le van a encontrar nada porque no tiene nada que esconder. Para Imagen, Jimena Mejía. Imagen, Jimena Mejía.